Música Muchas gracias por invitarnos, bienvenido a la casa Gracias, gracias Buenas tardes Buenas tardes a todos, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerlos aquí Está usted en su casa, el licenciado Ya la teníamos pendiente Ya habíamos platicado dos o tres veces Que era importante para nosotros Que ustedes conocieran lo que es esta universidad pública Lo que puede ofrecer esta universidad pública Y las capacidades que tenemos Dentro de un compromiso social muy claro Esta es una universidad que después de 38 años Ha generado muchas fortalezas Y las ponemos a disposición de la sociedad en todo el mundo Entonces, consideren ustedes Que en este lugar puede haber soluciones A los graves problemas de la ciudad y del país Tenemos una fortaleza académica excepcional Estamos 809 profesores De los cuales cerca del 80% tienen el doctorado Y cerca del 95% tienen maestría y doctorado Entonces, es una comunidad Una comunidad académica Muy consolidada Muy sólida Y que, repito Ofrece, puede ofrecer soluciones Estamos metidos en el problema del agua Estamos metidos en el problema de la energía Del medio ambiente De los alimentos De los alimentos, sí Como líneas de investigación Importantes que se desarrollan aquí También Esa es menos nuestra fortaleza Es más fortaleza de Xochimilco y de Azcapuzal Aquí estamos en las ciencias biológicas En las ingenierías Y en las ciencias sociales Entonces, en estos tres ámbitos Tenemos estas fortalezas Ya hemos tenido algunos acercamientos Estamos planeando presentarles el pan hídrico Con los investigadores que lo han desarrollado Porque creemos que es una oportunidad Aprovechar toda el agua De los escurrimientos de los volcanes Para que sea esa agua la que alimente La zona oriente del Valle de México Es una propuesta que creemos interesante Se ha gestado en muchos años Y creemos importante que la oigan Entonces nos vamos a convocar Para oírla Con uno Con uno, doctor Muchas gracias Entonces, están ustedes en su casa Yo estuve en una sesión amplia Aquí con todo el equipo de investigadores Y con el director Y tienen estudios extraordinarios Ya listos para hacer con uno De hecho, aquí hay un pozo de absorción ¿Qué profundidad tiene? 20 o 30 metros Eso tiene los pozos No, aquí, aquí ¿Dónde está el ingeniero? ¿Cuánto tiene el pozo de absorción? ¿Qué profundidad tiene? 22 metros 22 metros 22 metros 22 metros Pero es un pozo para hacer investigación Entonces, aquí estamos monitoreando Una serie de parámetros Para ver cómo se distribuye Cómo están los solutos, etcétera Pero digamos, el abordaje es Meter agua al manto Aprovechar el agua de lluvia Hacer tratamiento de aguas residuales En fin, es un abordaje así Integral Entonces, en alguna oportunidad Ustedes, sus colaboradores Les vamos a presentar esto ampliamente Muchísimas gracias Para Jesús, nuestro candidato Aferro de la Nacional Creo que aquí hay una extraordinaria oportunidad Con menos de colaboración Reconocer el trabajo de alumnos De la División de Ciencias Sociales Que hicieron mucho trabajo Mucha labor para que usted pudiera estar acá Y bueno, naturalmente en colaboración Con diferentes equipos Entonces, bienvenido a la unidad Bienvenido a la División de Ciencias Sociales Y bueno, muchísimas gracias Gracias Recibo un presente Muchas gracias Gracias, rector Lo acompaño Si no tiene usted inconveniente La invitación está abierta ¿Qué? Sí En fin, habría Un calentador es el Conocer Bienvenido Muchachos, ¿cómo están? ¿Es en el EFE, verdad? Sí Sí Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias. 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 Especialista en Derecho Federal por las Universidades de Salamanca y de Castilla en la Lancha España, que tiene un máster internacional por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la Unión. Los jóvenes actualmente tienen un papel muy importante en la historia y el destino de este familia. Solo somos un puñado que buscamos a veces el cambio, pero este puñado de estudiantes comprometidos con esta gran nación podemos acercarnos a cada miembro de nuestra comunidad, a cada miembro de nuestra casa, vecinos, a partir del plan de Ciudad Segura. Hoy está suena cuenta con más o menos 13.000 cámaras de seguridad pública. Cámaras que están distribuidas en algunas en corredores, otras en zonas de concentración. ¿Qué sitio o qué estamos proponiendo ahora? Además de continuar con la evaluación, además de continuar obviamente con la capacitación, vamos a instalar 7.000 cámaras. Eso es para lo que sí nos da el tiempo, para lo que sí nos da el alcance financiero. No tenemos que instalar las 7.000 cámaras en las unidades habitacionales. Entonces con este trazo de la línea 12 nosotros alcanzaríamos a llegar, cuando menos hasta la ciudad intermedia, con este paso acercando la vía de comunicación. Esa sería la estrategia para el metro. ¿Qué más para el metro? ¿Otra línea? Ustedes calculen. Ustedes calculen porque una línea del metro que cuesta por kilómetro más o menos 1.000 millones de pesos. 1.200, dependiendo del subsuelo y dependiendo de lo que encuentres cuando estás trazándolo. Imagínense todo lo que implica en el gasto de inversión una obra de ese tamaño. ¿Pero qué otra opción tienes? Por ejemplo, prolongar esto de la línea 12. O bien, hacer conexiones con las vías que ya se tienen y volverlo mucho más eficiente. que necesitan transitar a que no haya microbuses en la ciudad. Ese es un reto muy importante. Estamos hablando más o menos de 30.000. Estamos hablando más o menos de 30.000. ¿Y la cuestión de los derechos humanos? La manera de las mujeres del gobierno la van a adquirir las mujeres. Ellas están trabajando en esta agenda que pasa por presupuesto de género. Es decir, que tu presupuesto tenga una manera transversal considerada el género. Que pasa por los temas de los trabajos en el hogar. Que pasa por ahora un trabajo que vamos a hacer de abatimiento a rezago. El abatimiento a rezago quiere decir, porque todos lo sabemos, que no habla analfabetas. Es decir, luchar contra el analfabetismo. Tenemos de este lado ahora, por ejemplo, que hay un tema muy importante en este tema de rezago, el tema de analfabetismo, que se focaliza en mujeres arriba de 50 años con características de ser de origen o de presencia de indígenas. Entonces, ese va a ser un trabajo que se focaliza en el sobrevolución de la Ciudad de México. Hay mucho más todavía que tiene que ver con la reconstrucción de la Ciudad de México. Hay mucho más que tiene que ver con todo lo que pone financiero de la Ciudad de México. Me gustaría saber, en el caso de usted, ¿cuáles son sus propuestas para, uno, con respecto a los antirrábicos y incluso hasta zoológicos que son un cuanto desplorables las condiciones? En primera. Y en segundo, si usted procede algún tipo de ley para el maltrato de estos animales. Las delegaciones deben de cambiar estos centros y los deben de volver de atención veterinaria. Ese es lo primero. Entonces, tú en cada delegación, en lugar de decir, voy a hablarle de la carrera o voy a hablar del antirrábico, lo que tendrías es un centro veterinario. Entonces, en la gente de entrada, alineando este solo programa, tendrías un cambio, nada que sea la granulatura y el conocimiento de toda tu comunidad. Una veterinaria que debe de tener las características de atención, de conocimiento y de que sea gratuita en todas las vacunas, cosa que no se ha cumplido también. Ese es otro tramo que se tiene que cumplir. Y luego, lo que estamos proponiendo nosotros es que haya una política integral a fin de que puedas tener regulación. ¿Dónde se venden los animales? Que tengas seguridad de que haya una política de cuántos animales deberían de venderse ya estériles, esterilizados. Porque si no, si ves los números o multiplicas o haces las operaciones matemáticas de cómo se reproducen, pues es alarmante, es brutal. Eso no te llevaría a ningún sitio. ¿Y dónde sí puedes tener temas de reproducción? Y tercero, algo que tenemos ya en la propuesta. Vamos a trabajar para tener o para instalar en esta ciudad, vamos a ver cómo nos apoyamos también de las instituciones educativas, científicas, un hospital heredal para animales. También lo vamos a comunicar. ¡Gracias! 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 Gracias.